Señoras y señores, ¿qué tal? Cordiales saludos. El Ayuntamiento de Jerez va a distinguir al cantante jerezano David de María por el Día de Andalucía. Será el próximo 1 de marzo, cuando se hará la entrega del premio Día de Andalucía, a un artista y creador que lleva 25 años cantando Andalucía con acento de Jerez. Desde el consistorio destacan que es un músico excepcional que siempre ha llevado el nombre de Jerez y que además este año cumple 25 años sobre los escenarios. Un músico excepcional que transmite esa sensibilidad, esa poesía, ese arte que inspira nuestra ciudad y que ilvan a letras y melodías en las que siempre hay esa reminiscencia flamenca. Este 2023 además celebra sus 25 años en los escenarios y qué mejor ocasión para reconocer su labor como abanderado de Andalucía y embajador de la marca Jerez. Felicidades David. La alcaldesa pone en valor el convenio firmado por el Gobierno de España con la Junta para construir 220 viviendas de alquiler social en Jerez. La regidora destaca el cumplimiento del compromiso expresado por la ministra Raquel Sánchez en su visita a la ciudad. La alcaldesa Mame Sánchez ha mostrado su satisfacción ante la firma de un convenio entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía que permitirá la construcción de 220 viviendas de alquiler social en Jerez. La regidora pone en valor el cumplimiento de una demanda planteada por este consistorio y a la que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez, se había comprometido en su última visita a Jerez. Ya lo anunció la ministra de Fomento cuando vino a Jerez, que Jerez iba a ser una de las ciudades que con ese dinero que el Gobierno transfiera a la Junta de Andalucía iba a tener viviendas como le habíamos pedido a la ministra, que fueran ya viviendas asequibles, de alquiler, que pudiera tener oportunidades jóvenes y personas que en estos momentos no pueden pagar o un precio de vivienda o las hipotecas que hay. Y bueno, hoy la noticia es que ya el Gobierno de España ha firmado con la Junta de Andalucía ese convenio. En concreto, tal y como ha señalado la alcaldesa, estas 220 viviendas estarán ubicadas en Juana de Dios Lacoste, escritor Ben Johnson y en Obispo Cierarda. El acuerdo firmado por el Gobierno central con la Junta de Andalucía permitirá la construcción de más de un millar de viviendas públicas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes en la comunidad andaluza. Bien, bueno, pues no hemos podido completar esa noticia, estábamos en el final de la misma. En todo caso, vamos a seguir contándoles que Ayuntamiento de Jerez y Diputación supervisan las obras de seguridad vial en la INA, Lomo Pardo y Estella del Marqués. La Administración Provincial invertirá en 2023 más de 1.300.000 euros en las carreteras del término de Jerez. El delegado del Medio Rural Jesús Alba y el diputado de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro, han visitado tres de las obras que Diputación lleva a cabo en el término municipal de Jerez, gracias al Plan Provincial de Carreteras y que este año supondrá una inversión de 1.300.000 euros. Diputación ha comenzado su intervención con trabajos de seguridad vial en las travesías tanto de barriadas rurales como en la ELA, en la que invertirá 60.000 euros. Las primeras actuaciones en travesías para mejorar la seguridad vial se desarrollan en las barriadas de la INA y Lomo Pardo y en la ELA de Estella del Marqués, intervenciones que suman una inversión de más de 22.000 euros. Estamos contentos porque es una petición que se venía haciendo desde hace mucho tiempo por parte de los ciudadanos, de los ayuntamientos, tanto de los delegados de la ELA y del Ayuntamiento de Jerez y hoy venimos a demostrar que los compromisos hay que cumplirlos. Es una muestra más de que las administraciones públicas cuando están en coordinación funcionan, de que las obras y los compromisos se cumplen y estamos contentos de que ese plan de carretera por fin esté ya en marcha. Hice gracias a la colaboración y al trabajo conjunto que hacemos desde el Ayuntamiento de Jerez con la Diputación de Cádiz para ir mejorando la seguridad vial de nuestras carreteras, para ir mejorando nuestras carreteras del término municipal de Jerez y estamos hablando por un importe de unos 60.000 euros que van a ir a diferentes barriadas rurales y a diferentes helas a mejorar estas carreteras. El delegado y el diputado provincial en primer lugar se han dirigido a la barriada rural de La INA a la altura del kilómetro 5 de la Cádiz 3110. Esta carretera provincial es objeto de actuaciones de mejora de la seguridad vial por un importe de 7.000 euros. Y ya se ha terminado con la obra, con la pequeña actuación esta que se ha hecho aquí ahora por parte de la Diputación para que se garantice la seguridad de los vecinos a la hora de cruzar y utilizar esa obra del Profea que se hizo el año pasado. El segundo punto de actuaciones en travesías se sitúa en el kilómetro 4 de la Cádiz 31108 en la barriada rural de Lomopardo, donde se ejecutan trabajos de seguridad vial con una impresión de 8.192 euros. En Lomopardo se han colocado tres reductores de velocidad y se ha procedido al pintado de marcas viales en toda la travesía de la barriada rural. La tercera actuación objeto de la visita ha sido el kilómetro 0 de la Cádiz 31108 de la ELA de Estella del Marqués, donde la inversión de las obras de seguridad vial alcanzan los 6.719 euros. La Diputación Provincial tiene proyectadas nuevas actuaciones de mejora de la seguridad vial en la ELA de Guadalcacín y en las barriadas rurales del portal Jibalbín, Torremel Garejo y Majarromaque. Los bomberos del Consorcio Provincial han realizado hoy una marcha desde el Parque de Martín Ferrador hasta el Ayuntamiento en señal de protesta por la ruptura de las negociaciones conducentes a la elaboración de la relación de puestos de trabajo. Los bomberos del Consorcio Provincial han realizado este viernes una marcha en señal de protesta por la ruptura unilateral de las negociaciones por parte del gerente del Consorcio, Francisco Baca, y que iban a propiciar la elaboración, después de 40 años sin ella, de la relación de puestos de trabajo. Justo cuando se estaba en la valoración de esos puestos, dicen los sindicatos, el gerente se ha levantado de la mesa. Ellos entienden que hay puestos sobredimensionados y de ahí su reacción. Bueno, aquí hay muchos puestos de trabajo que están sobredimensionados. Y yo creo que, claro, es 40 años sin una relación de puestos de trabajo es sacar muchos trapos sucios y muchas deficiencias que hay en el Consorcio. Y eso es lo que quizás el presidente le tema. Los bomberos también reclaman lo que entienden como un mal endémico, más dotación de personal. En el año 82, cuando se hace el estudio económico y político del Consorcio, se le hacinaban a este parque 24 bomberos por guardia. En el año 82. Actualmente hay 12 en plantilla, pero normalmente una media de 9. Así es como estamos. Estamos peor que el siglo pasado. La marcha ha concluido a las puertas del Ayuntamiento, donde han sido recibidos por los tenientes de alcaldesa José Antonio Díaz y Laura Álvarez, que han mantenido una reunión con ellos al ser el Ayuntamiento de Jerez miembro del Consorcio Provincial. Queremos decirlo alto y claro. Apoyamos incondicionalmente a los bomberos de la provincia porque aquí estamos hablando de dignificar los puestos de trabajo. Es necesaria la reorganización del servicio. Es necesaria la tasa de reposición. Es necesario que cuenten con una RPT. Es necesario que se sienten a negociar con el mayor activo que tiene el Consorcio de Bomberos, que son sus trabajadores. Díaz ha comentado que el Consorcio debe cuidar el mayor activo que posee y que no es otro que sus bomberos y bomberas. Y el PSOE de Cádiz celebra la construcción de viviendas en San Roque y en nuestra ciudad, en Jerez, aprobadas por el Gobierno de España. El senador socialista Alfonso Moscoso destaca la sensibilidad del Gobierno de España con las demandas y solicitudes de los últimos meses de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, para dar respuesta, ha dicho, a las reiteradas peticiones de construcción de nuevas viviendas en ambas ciudades, consiguiendo del Gobierno de Madrid hasta un total de 28.827.000 euros para construir 365 viviendas. Las promociones se levantarán en régimen de colaboración público-privada a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Abra. Seguimos desde hace casi dos años. Ganemos Jerez se propuso propiciar un escenario de confluencia para la construcción de una candidatura fuerte, amplia y diversa. Sobre esa base, esta formación política apela a la necesidad de que todas las fuerzas llamadas a confluir tengan disponibilidad para hacer algunas, ha dicho, concesiones, porque de lo contrario va a ser, indican, imposible. Ganemos apostilla que no han contemplado otro escenario que no sea esa confluencia amplia, porque entienden que es el único modo de garantizar un Gobierno progresista para Jerez. Conscientes de la dificultad a día de hoy de que se haga realidad, creen que aún están a tiempo de salvarla, pensando en el bien de la ciudadanía y menos, han terminado, diciendo, en los intereses de cada partido. Y les hablamos ahora de la exposición Mira la Estrella, que ya puede visitarse. Ayer se inauguró en los claustros de Santo Domingo en un acto en el que se recordó al cofrade de San José, Fernando Molero, recientemente fallecido. La muestra cuenta con distintas secciones entre las que destacan las de pintura y del ajuar de La Dolorosa, que será coronada el próximo mes de octubre. La exposición Mira la Estrella, que se marca dentro del programa de actos organizado por la Hermandad del Cristo Rey, con motivo de la coronación canónica de su Dolorosa, fue inaugurada este jueves con un acto en el que estuvo presente la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. El hermano mayor de la cofradía, Juan Miguel García, se dirigió a los presentes teniendo un emocionado recuerdo hacia el cofrade de la hermandad, Fernando Molero, fallecido días atrás, y al que dedicó la exposición y memoria. García recordó la oración de San Bernardo, que justifica el título de la muestra. Evocamos con esa denominación a San Bernardo y con ello su solicitud de que tengamos a la Virgen bajo tu vocación de estrella, presente en todo momento y especialmente en aquellos momentos de extrema dificultad. Esto es precisamente lo que se pretende con la exposición que hoy se inaugura, una invitación continua a mirar a la estrella. La alcaldesa Mamen Sánchez felicitó a la hermandad por la exposición y resaltó el valor de lo expuesto en los claustros. Pensad que queda un legado tan bonito, vamos a poder disfrutar, ver, observar, qué bonito eso de tener en tu casa cosas y cederla para que las demás los conozcan, o investigar, seguro que ha sido un proceso, una exposición con muchísimo trabajo, con muchísima investigación para en definitiva poner en valor ese patrimonio histórico que tiene vuestra hermandad y que tiene la Virgen de la Estrella. La cofrada y Silvia del Ojo explicó con detalle en qué consiste la exposición. En la misma pueden contemplarse distintas zonas, una cuenta con pinturas de numerosos artistas gerezanos, otra es una colección de cuadros de particulares cedidos al efecto. También se puede disfrutar de una sección de fotografías de la Dolorosa de Sebastián Santos, en la que han participado 20 fotógrafos. De una zona con paneles de oraciones y fragmentos de pregones de la Semana Santa dedicados a esta Virgen del Domingo de Ramos y una última galería donde puede disfrutarse el patrimonio y a jugar propio de la Estrella La Saliana. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 26 de febrero. Y no abandonamos los claustros de Santo Domingo porque este emplazamiento acoge este viernes a partir de las 7 de la tarde un pleno extraordinario y solemne donde se le hará entrega a Luis Gonzalo González de la distinción de hijo predilecto a título póstumo de la ciudad de Jerez. Luis González, una iniciativa de los vecinos de la barriada de La Plata donde se crió y que fue aprobada por unanimidad en el pleno del pasado 26 de enero. Luis Gonzalo nació en Jerez en 1947, fue durante muchos años y estuvo vinculado a la Escuela de Arte de Cádiz de la que fue catedrático de dibujo. También fue el profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería de la UCA. Tras su jubilación en 2014 lo nombraron profesor honorario. La obra de este artista jerezano que falleció el pasado mes de julio está repartida en varias instituciones gracias a sus generosas donaciones. Seguimos las actividades de celebración del 70 aniversario del Zoo Botánico de Jerez previstas para este viernes se aplazan con motivo y por motivo de las inclemencias meteorológicas. Así es que las previsiones de temporal de viento que mantienen en alerta naranja a la ciudad obligan a cerrar las instalaciones por lo que este acto conmemorativo se pospone para el próximo día 17 de febrero con la intención de que comiencen sobre las 11 de la mañana. Y vamos ya con el deporte. El fin de semana futbolístico nos deja el debut de Romerito en el banquillo del Jerez Deportivo Fútbol Club. Su primer rival será el San Roque del EP, equipo que trata también de eludir el descenso. El Jerez Deportivo Fútbol Club con Romerito en el banquillo tras su reciente fichaje recibe el domingo a las 5 en Chapín al San Roque del EP en la vigésima primera jornada que se disputa en el grupo cuarto de la segunda federación. Comenzar con una victoria para intentar salir del descenso es el objetivo del nuevo técnico. Un día antes, el sábado a las 6, el Jerez Club Deportivo visitará en la vigésima jornada Alcoria, colista del grupo décimo de la tercera federación. No ganar alejaría más del playoff de ascenso al equipo de Juan Carlos Gómez. En la primera andaluza Cádiz, el Jerez Industrial viaja el domingo a Chiclana para medirse a las 7 y cuarto a la San Fernando Isleño, quien tiene su campo clausurado. A las 12 menos cuarto, el Jerez Deportivo Fútbol Club se enfrentará al Puerto Real, mientras que el sábado a las 5, el Guadalcacín visita al colista Villamartín en la vigésima jornada. En la segunda andaluza femenina, el Jerez Fémina se recibe el domingo a las 12 y cuarto en el campo de Picadueñas, al Bolivia. Por la tarde, desde las 6, el Guadalcacín se medirá en casa al Barabate en la vigésima primera jornada de Liga. El fin de semana se completa con waterpolo, baloncesto, voleibol, tenis de mesa y fútbol sala. El Guadalcacín femenino de segunda división de este último deporte visita el sábado a las 6 a un rival directo, el Al-Ándalus, en busca de un triunfo que le acerque a la permanencia. El tenis de mesa jerez femenino regresa a la Liga en la División de Honor, recibiendo en casa el sábado a las 5 a Linares. El femenino de primera nacional comienza la segunda vuelta jugando en Málaga tres partidos, ante el Alcázar de Ciudad Real, Linares y el Academ Punto Con Linarense. También el sábado a las 5, el Paco Flor Jerez masculino de primera nacional recibe en casa al Bahía de Cádiz y el Mazda Jerez, de segunda a Labradores. En baloncesto masculino, el Jerez Club Deportivo de primera nacional se mide el domingo a las 12 en Trebujena, ejerciendo como local a Muguer, mientras que el DKV Jerez visita el sábado a las 5 al colista Valverde. En la primera femenina, el DKV recibe el domingo a las 12 a La Palma y el sábado a las 5, el Jerez Club Deportivo viaja a Huelva para enfrentarse a la universidad. En la Liga Andaluza Femenina de Waterpolo, el DKV Club Natación Jerez recibe este domingo a las 9 y media de la mañana al Waterpolo Sevilla, un rival directo en su lucha por meterse entre los cuatro primeros de la clasificación. Por último, el Club Vólibol Jerez de primera andaluza viaja el domingo a Huelva para enfrentarse a las 5 al San Juan del Puerto, en la antepenúltima jornada de Liga que se disputa en el Grupo A. Y concluimos este Tiempo para el Deporte contándoles que Jerez acoge este fin de semana en las instalaciones caninas del Pago San José. El Campeonato de Andalucía de Agility, el evento, estará organizado por el Club Deportivo El Área de Jerez con colaboración del Ayuntamiento y se espera la participación de en torno a unos 200 perros. Las instalaciones caninas del Pago de San José acogerán este sábado 11 y domingo 12 el Campeonato de Andalucía de Agility que cuenta con el aval de la Real Sociedad Canina Española y que tendrá como uno de sus alicientes el Campeonato por Equipos y la presencia del juez Jordi Boix que es top a nivel nacional e incluso internacional. Es una prueba además que será puntual para el Campeonato de España por lo que se invita a la ciudadanía a que acuda porque sobre todo la competición por equipos es muy divertida y el plato fuerte estará quizá el domingo al mediodía. Es un campeonato de Andalucía por fin en Jerez de Agility que es una actividad basada en la épica de los caballos en la que un binomio creado por una persona y un perro tienen que recorrer un recorrido que previamente ha marcado un juez. Tenemos un evento la verdad es que bastante importante a nosotros nos hace mucha ilusión llevamos un par de años detrás de esto y ya por fin lo podemos celebrar. Creo que es importante el visualizar este tipo de iniciativas y de trabajo que hacen los clubes de esta ciudad porque están haciendo un trabajo constante con estas modalidades que hacen que nos posicionemos como un referente en esta modalidad en Andalucía. Por lo tanto, con este Campeonato de Andalucía que traen y organiza el Club Área Jerez y que vamos a apoyar desde el Ayuntamiento de Jerez pues vamos a conseguir atraer a muchas personas a Jerez a través de este evento de Agility. El campeonato se celebra en unas instalaciones del Pago San José que este club deportivo logró transformar el pasado 2020. Tenemos una pista de 2.700 metros cuadrados vallada, tenemos unas instalaciones que cada vez van mejor y bueno, que seguimos invirtiendo en ellas y seguimos y pensamos que también una parte importante es que el entorno está muy contento. Por último, ha resaltado que el club actualmente en cuanto a celebración de eventos y resultados está entre los primeros de su modalidad en Andalucía. Jornada de cielos nubosos con precipitaciones débiles en el área del Estrecho, temperaturas en descenso localmente sin cambios, con heladas en zonas altas orientales, vientos de levante fuertes con rachas muy fuertes que pueden alcanzar los 90 kilómetros hora. En cuanto a las temperaturas, en Jerez la máxima será de 16 grados, la mínima 8 grados centígrados. Para la jornada del sábado, cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el área del Estrecho, tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde, temperaturas con pocos cambios, vientos de componente este, fuertes con rachas muy fuertes, disminuyendo su severidad durante el día. En cuanto a los termómetros, en Jerez la máxima se irá a los 17 grados, 8 grados de mínima. Pues señoras, señores, con el tiempo ponemos el punto y final a este espacio de noticias. Gracias por la atención prestada. Feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!